Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a este su canal, Sammy, Historias y Tarot. Para el día de hoy vamos a hacer la lectura del horóscopo. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Quiero invitarte a que te inscribas a mi canal, le des like a este video y active la campanita para recibir las notificaciones de los videos. También quisiera pedirles disculpas por el audio que me han manifestado algunos de ustedes que está bajito y si mi equipo me está fallando y pues estoy en la tarea de conseguir otro equipo mejor para poder seguir haciendo las lecturas para ustedes con mucho cariño. Voy a comenzar en este momento la lectura para mis queridos Aries que en este momento se encuentran en una relación y que no importa el nombre de la relación ya, lo importante es que tengan una persona especial. en este momento, bueno las cartas están un poquito rebeldes, bueno, vamos a ver que me le sale a mis queridos Aries en este momento. Mira que dice que tu relación en este momento está pasando por un momento algo difícil, por un momento algo difícil, por algunas, no sé, te han llegado mensajes, mensajes, te han llegado historias o cuentos acerca de tu pareja y en este momento, o sea, te sientes como bastante bajoneado por esta situación. Yo te quiero decir que, y estás bastante deprimido por esta situación ya, es muy posible que sea cierto lo que te estén diciendo mi querido Aries porque la verdad es que, o sea, la verdad es que a veces no nos esperamos que la pareja que nosotros tenemos nos falle, ya, nos falle a veces por imprudencias de esta persona, o sea, no sé, ya fue una persona que se descaró completamente y que no tuvo cuidado ni siquiera pensando ni siquiera en sus hijos o si tienen hijos y la verdad es que la situación en este momento no pinta nada bien para tu relación mi querido Aries. Yo te diría que pienses más en ti, pienses en tu estabilidad emocional en este momento y que si tienes que alejarte de esta persona que lo hagas, ya, que lo hagas definitivamente. No tienes por qué estar sufriendo por una persona que al parecer no te tiene ningún tipo de respeto, ya. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos con relación a esta situación que tú estás viviendo en este momento. A ver qué nos dice algo que te lleve a la luz, mi querido Aries, y que te saque de esta depresión por este engaño que estás viviendo en este momento. Mira esta carta dice, la lucha te hará próspero, ya. Lucha por ti, mi querido Aries, si tienes hijos, lucha por tus hijos. Lucha por ti, por tus sueños, por tus anhelos, por tus proyectos y aléjate de esta persona que te está haciendo tanto daño, ya. Esta otra carta dice, sufrirás una transformación. Mira que esta persona que te está engañando en este momento y que te vas a alejar, y que la vas a dejar y que la vas a olvidar, vas a salir tan transformado después de este desengaño, después de que pases esta pena, que esta persona después se va a encontrar contigo y va a querer volver a estar contigo, pero tú, como ya vas a ser una persona diferente, una persona que se hace valer y que se quiere muchísimo, tú ya no vas a querer volver con esa persona y no la vas a mirar ya con rencor ni con resentimiento, sino más bien con misericordia, ya, porque se perdió de una persona maravillosa. Ese es el consejo que te dan mis angelitos en este momento a mi querido Aries. Entonces, vamos para este momento, mucha fuerza mi querido Aries, muchísima fuerza. Vamos en este momento para mis Aries que se encuentran solteros, que acaban de terminar una relación y que están solitos en este momento o que están recién conociendo a alguien y que esa relación no tiene ni nombre ni apellido, ya. Vamos a ver a mis queridos Aries, parece que están como bastante aburridos, bastante deprimidos. Al parecer la relación que tuvieron en la que acabaron de terminar o la última relación que ustedes tuvieron fue bastante traumática. Ustedes, parece que venían de una relación larga o muy intensa, muy intensa, y fue algo que a ustedes los quebró totalmente, que fue un antes y un después para ustedes. La persona con la que ustedes estaban era una persona bastante superficial, que no lo supo valorar, que solamente trajo cosas malas para ustedes, ya. Y denle gracias a Dios y más bien mejor que terminaron con esa persona, ya. Que realmente ya no están con esa persona. En este momento no ves las cosas muy, muy claras, ya. No ves nada claro, ni ves la luz al final del túnel, pero yo te quiero decir que sí hay esa luz al final del túnel, ya. Inclusive esta persona hasta te pudo haber traído problemas judiciales, ya. Te pudo haber hecho meter en problemas judiciales, de dineros, de trampas, de cosas así. O sea, trata de salir lo más pronto posible adelante de esa situación tan maluca que tuviste con esta persona anterior y sal adelante de esa situación. Borrón y cuenta nueva con esa persona. Ya no pienses más en esta persona, ni en ese engaño, ni en esa traición que te hicieron. Vamos a ver qué te dicen los angelitos al respecto de esto. Miren, otra vez sale, sufrirás una transformación. Es algo realmente coincidencial que salga la misma carta, pero en el momento que tú ya pases toda esta tristeza que estás viviendo en este momento por esta persona que te engañó, esta situación tan fea que tuviste, también te va a pasar lo mismo que a la persona de Aries que está comprometida y que está tan mal en este momento. Vas a dar un giro de 180 grados y vas a quedar irreconocible porque vas a ser una súper mejor versión de ti mismo, ya. Vas a estar súper, súper bien, pero busca ayuda si la necesitas para salir de esta depresión. Mira, la victoria te dará paz. Tu victoria será salir de toda esta situación. Tu victoria será olvidar a esta persona que te hizo tanto daño y al final vas a obtener la paz al respecto de esto, ya. Vamos a ver para mis queridos Aries, en este momento, su situación económica. Vamos a ver cómo está la situación económica y qué consejo me les dan al respecto de su situación económica. Parece que mis Aries, en este momento, ni vienen en el amor, ni vienen en la economía. Yo les aconsejaría, no sé, una limpieza del huevo, un endulzamiento, algo así. Más o menos algo que los libere, ya. Mira que has tenido problemas económicos, la situación económica, con problemas cercanos, con problemas de tu casa, con problemas de tu familia, con problemas que han sido bastante cercanas para ti y esto ha sido bastante mortificante para ti. Esto te ha traído una inestabilidad en todos los sentidos, ya. En todos los sentidos. Yo te aconsejo que te alejes de estas personas que te traen, que te han hecho tanto daño y que cambies totalmente, no sé si puedes cambiar de ciudad, si puedes cambiar de estrategia, de trabajo, de lo que sea, pero haz un cambio en este momento. Ya lo necesitas definitivamente para que te vaya muchísimo mejor. Aléjate de todas esas situaciones como tan malucas, que no te dan paz ni tranquilidad, ya. Busca otras alternativas que te den paz y tranquilidad. Mira lo que te dicen estas cartas. Dice, acoge la luz del cambio. Definitivamente lo que te estoy diciendo. Haz un cambio. Haz un cambio definitivo, ya. Cambia tú. Si puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de todo. Pero haz un cambio que lo necesitas. Mira, fortuna en tus viajes. Mira, definitivamente te conviene un cambio, ya. Un cambio definitivo de adentro y de afuera, ya. Haz un viaje hasta tu interior y mejora, sana. Y libérate de todas esas cargas. Haz un viaje geográfico y cambia. Cambia definitivamente. Vamos, mis Aries, para adelante. Que ustedes son unos guerreros, son unos triunfadores. Y son unas personas echadas para adelante. Que a ustedes nada me los va a vencer. Bueno, esta ha sido la lectura para hoy. Les mando un abrazo a mis queridos Aries. Un abrazo de luz, muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.